El siguiente jugador murió y resucitó en medio de un partido. Él es Juan Huckberg y la historia empieza en 1954, en el Mundial, en un partido de semifinales que enfrentaba a Hungría y a Uruguay. La Hungría de Puskas se adelantó 2-0 en el marcador, pero Juan Huckberg, el protagonista de hoy, anotó el 1-2 y luego el empate a 2. Fue en este último gol el segundo en el que de repente, celebrando el gol, le dio un infarto, una parada cardíaca. Estuvo tendido en el terreno de juego sin conciencia durante un minuto y medio y en parada cardíaca durante 40 segundos. Los médicos consiguieron reanimarle y volverlo a la vida, dándole un masaje cardíaco y unas pomadas, y en cuanto recobró el sentido, quisieron mandarlo a un hospital. Pero Juan Huckberg dijo que no, que estaba en un Mundial y que su equipo ya no tenía más cambios, entonces decidió terminar el partido. Lamentablemente no le sirvió para nada porque Hungría terminó ganando 2-4 y Uruguay se fue para casa, pero Huckberg murió celebrando un gol y resucitó para terminar el partido como un verdadero guerrero.